Y aparte también, no te vayamos bien lejos, también Octavio Paz así hablaba. Sí, este, mírate que los niños de mi país. Bueno, hola a todas y a todos, y un gusto volver a saludarles a través de este nuevo episodio de AA. Esta vez ya no me acuerdo, ya no se me olvidó el nombre la semana pasada, después del descanso que tuvimos ya ni me acordaba del nombre. Pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta y ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad es que animado siempre de escuchar Inventario y de escuchar también AA, siempre es un placer pues tratar temas que creo que justamente como el del día de hoy creo que van a ser un poco debatibles, fuera del ordinario. Fuera del ordinario. Nos podemos aventar cierto tipo de comentarios vertiginosos, ¿no? Aresgados. Ajá, que pueden acabar con nuestra carrera periodística, con nuestra carrera comunicativa, pero pues bueno, siempre con un gusto. Sin miedo al éxito. Claro. Bueno, pues adelante Andrés, ¿qué hiciste esta semana? Cuéntanos un poco. Bueno, creo que esta semana que pasó, pues prácticamente me la pasé en ediciones, los deberes de un comunicólogo, bueno, prácticamente me he estado encerrado editando video tras video y entre ellas AA, pero con todas las ganas, pero sobre todo también aprendiendo, escuchando y precisamente lo que te comentaba hace rato, pues esta semana sí me eché tu último episodio del podcast Inventario, hablando de temas de comunicación y como cada vez, bueno, con Susana... Susana Esquina Esquina, claro. Creo que también retroalimenta mucho, a veces pareciera que me quedaba, bueno, me dio esa percepción de cuánto ha cambiado la labor del comunicador, ¿no? O del comunicólogo o en el paso, como saben, científicos y tecnológicos y todo. Creo que es una cosa que se me quedó como muy marcada ahorita en la mente, ¿no? De que yo hacía, tenía que hacer esto y para mandar la información y cosas así que... Creo que eso, no sé, creo que me atrapó tanto este podcast y que me quedé con mucha idea y idea retenida. O sea, sí, algo que sí me llamó muchísimo la atención fue de eso, ¿no? De que cómo ganar la nota, ¿no? De que si quería ganar la nota, tenía que hablarle a alguien para dictarle la nota, imagínate. Ahorita pues nada más copias pega y lo envías, ¿no? O cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, como estoy en una red, a veces envías una nota, bueno, tu comunicado y algunos medios ya ni se ponen a leerlo. Nomás copy, page y publicado. Oye, pero antes de avanzar, cuéntanos un poco de esto que hiciste el día de hoy que nos adornó. Ya no está el cochito de inventar y... Ya desbancaron. Ya desbancaron el cochito, pero cuéntanos un poco a ver qué, cómo estuvo esto, cuéntanos. Pues, bueno, es una cosa, no sé de qué madera, creo que es de pino esa madre, no sé de qué tipo de madera, pero la cuestión es que está hecho de madera, este, bueno, está un poco, este, rústica el acabado, este, porque es de, bueno, es un pedazo de madera, este, ya juntados, reciclados. Y como una de las pasiones que tengo, pues es el tema de, de la carpintería y por eso siempre he dicho, si yo no, si yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar comunicación, creo que hubiera metido en una tallera de carpintería. Pues, la verdad está muy bueno, de hecho es este, para la gente que lo vea, es el, el, el logo de inventario que sale en una esquina sobre esto, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un muy buen detalle, de hecho ya le, ya le comprometí a Andrés que, que me haga uno. Para el recuerdo. Para mi recuerdo, pues vale la pena siempre regresar hacia atrás. Pero bueno, Andrés, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de lo que teníamos y de lo que venimos a hablar? ¿Qué es? Bueno, yo también creo que dentro de las festividades más extrañas que nunca pude llegar a entender. El por qué existía. El por qué existía. Y de hecho, ahorita lo estamos platicando y ya nos habíamos escuchado como 20 minutos antes de entrar. Y es, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo con el Día de la Raza? ¿No? Y creo que tú justamente leíste y estábamos leyendo un artículo académico al respecto, pero no sé si tú quieres adentrarte. ¿Te acuerdas alguna vez haber celebrado o haber conmemorado el Día de la Raza? Sí. A ver, cuéntanos. Haciendo un periódico mural en la secundaria. A ver, cuéntanos, ¿cómo era? O sea, pues uno no estaba consciente de eso, ¿no? Por ejemplo, una de las dinámicas que hacían era como cada grupo de los tres que existían, de los tres grados, por lo de las secundarias donde yo estudié, ahí en la comunidad era como de acá, bueno, tal mes te toca eso, hacer a tal grupo le toca hacer como el periódico mural, ¿no? Le acuerdo que a mí nos tocó el mes de octubre en una de esas y obviamente como muy marcado el tema del Día de la Raza y el descubrimiento de América. Bueno, descubrimiento de América, entre comillas, entonces, eso creo que siempre cuando me acuerdo de esto de octubre y precisamente del 12 de octubre es como que siempre se me viene a la mente la imagen de que tuvimos que hacer unas carabelas de cartón y pegarlas y cosas así. Pero uno, pues, como decía este autor, Enrique Dussel, que te mencionaba hace rato, que prácticamente pues nos han educado o nos han impuesto esta historia que nos excluye, ¿no? Que pareciera que cuando llegó Colón es donde se inicia el mundo acá en México. De hecho, es muy interesante porque el 12 de octubre dices, claro, lo único que recuerdas del 12 de octubre de 1492, que es el día que Cristóbal Colón ni siquiera llegó a América, llegó a una isla del Caribe, ¿no? O sea, esto, ¿no? Yo creo que evidentemente sí hay muchas posiciones al respecto. Creo que también viene a bien, lo vamos a adelantar, este tema del perdón que solicitó Andrés Manuel. O sea, eso, lo guardemos tantito, no nos doyemos tanto, pero para irlo anotando así de que sí, en verdad, resultaba necesario pedirle perdón. No pedirle perdón, pero sí establecer como una disculpa pública del Estado español hacia México. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo te podría decir que justo lo que me acuerdo del día del 12 de octubre, que la verdad es que me acuerdo muy poco, porque, por lo regular, en mi familia nunca asistíamos a festivales, la verdad es que no. Recuerdo que era un día que es muy significativo, no sé por qué decían el día de la raza, o sea, nunca comprendía el término la raza. Porque, o sea, dirías, el día del descubrimiento de América, claro, tiene una coherencia. Sí, claro. Pero el día de la raza, ¿cuál raza? Creo que tal vez puedo, me imagino, bueno, me da la idea y la percepción de que surge la idea de la idea de la raza diciendo que en el mundo hay una diversidad de razas, de personas, ¿no? Y entonces creo que ahí surge y dices, ah, bueno, pues uno de los hechos relevantes para la historia universal es cuando Colón llega a América. Y creo que por eso dice, ah, bueno, pues ahí se establezcamos como el día de la raza. Creo que por ahí va la idea de por qué el 12, precisamente. Aunque, teniendo en cuenta históricamente, ya existían otras razas, India, por ejemplo, ¿no? Las Indias, que como les mencionaba, África, África, ¿no? Entonces, creo que ya, pero para los europeos, pues seguía como siendo como un nuevo descubrir, ¿no? Por ejemplo, al llegar a América, ¿no? O pisar América y creo que posiblemente por ahí pudo haber comenzado. Pero para mí nunca había entendido, o nunca había cuestionado, mejor dicho, también este día hasta hace poco. Sí, yo la verdad es que, de hecho, hasta hace poco estaba platicando con unos estudiantes y les decía, qué lástima porque en octubre no hay ningún puente, por ejemplo. Con esto te digo de que estoy bien invisibilizado con el tema del día de la raza. Y la verdad es que sí resulta como muy hilarante porque... Se ha institucionalizado el día de la raza, inclusive, si te das cuenta, ahorita muchas... Bueno, cuando estemos publicando esto, ya pasó el 12, ya lo estaríamos publicando como el 16, ¿no? O el 17, cuando se salga este episodio del podcast. Pero ahorita que estamos grabando estamos previo. Pero ya ves que cada 12, siempre, cada institución pública saca su publicación para celebrar este día o conmemorar este día. Pero hay dos como posturas, ¿no? Una, ya ves que ahorita el término raza se supone que científicamente no va, pero históricamente, socialmente, sí va el término de la raza. Pero está estas dos dimensiones. Es decir, algunos dicen, bueno, ya no es el día de la raza, es el día de la diversidad cultural. Entonces, pero todavía hay instituciones, dice, feliz día de la raza, y ponen todas las manitas de diferentes colores, y que se va a hacer una mamada. Y hay otros que también dicen que puede que pongan como las manitas en diferentes tonalidades de piel, pero ya mencionando el día de la diversidad cultural, no el día de la raza, porque se supone que desde el siglo pasado y sobre todo a principios de este siglo, dijeron, bueno, es que la raza como tal no existe. Y aparte, yo siempre he señalado que celebrar el día de la raza es estar a favor del racismo. Que podría ser interesante también pensarlo desde el aspecto de quién institucionaliza, quién lo toma. Porque yo, en lo personal, creo que el único espacio que creo que sí le pone mucha relevancia es el espacio educativo. Sí. Porque institucionalmente, es decir, del gobierno, no hay un día de la raza, y que hacen algo por el día de la raza, ¿no? No, casi no. Bueno, puede que uno que otro evento por ahí armen, pero creo que no han ido más allá, pero en las instituciones educativas sí. Sí le ponen que ya es un periódico moral o alguna actividad en específico. Pero, bueno, cualquier actividad no se le ocurre en las instituciones académicas, pero en instituciones de gobiernos creo que casi no he visto, puede que sí, puede que no hay, no me he dado cuenta, pero en las escuelas sí es muy evidente. Sí, es muy interesante también ver cómo tuvieron que pasar medio milenio para que nos diéramos cuenta justo de esta reconsideración del día de la raza. Por decir, yo sí creo que hace 15, 20 años no estaba en la discusión. No. De hecho, yo te podría decir que la cumbre fue cuando justo en Ciudad de México se derriba el monumento a Cristóbal Colón. Y si nos vamos ya muy locales, en el 94 lo quitan la cabeza de Diego de Mazarieva. Sí, cuando lo decapitan simbólicamente. Cuando lo decapitan simbólicamente. Pero cuéntanos un poco, ¿tú qué piensas al respecto? Fíjate que ese tema de desmantelar los monumentos creo que se ha hecho como una revolución prácticamente de las conciencias, es decir, de darse cuenta de valorar o de comenzar a valorar la propia historia y no valorar la historia que nos excluye, que ya mencionaba hace rato. Creo que es lo que yo señalo y por eso cuando yo la primera vez que leí sobre esta decapitación simbólica de Diego de Mazariego, es de la Ciudad de México, creo que son actos de valentía que van en contra del sistema porque es como que los primeros movimientos y a veces pues también creo que los cambios y la búsqueda de reconocimiento se comienza desde estos hechos. Porque si uno no dice nada, pues las cosas no van a cambiar. Claro, y simbólicamente que no representan. Digo, yo sí recuerdo dos o tres fotos sobre eso. Una de dos chicos cargando la cabeza, ¿no? O sea, me acuerdo dos o tres cargando la cabeza. La otra es justamente un chavo que está arriba del estatus con la mano tirándolo y que creo que nos demuestra mucho de cómo sí tuvieron que tardar mucho las comunidades indígenas, no para hacerse escuchar, sino para que las demás personas al final de cuentas las reconsideraran porque creo que las comunidades indígenas siempre han estado y fue un acto de valentía llegar y decir, claro, nosotros somos mayoría y no queremos este personaje. Sí, y aparte también las comunidades originarias creo que siempre se ha dejado al margen de la historia y creo que apenas con esas nuevas generaciones o a fines e inicios de este nuevo milenio, creo que, bueno, a fines del milenio, del siglo pasado, inicios de este nuevo milenio, creo que sí ha habido muchos movimientos sociales. Y sobre todo ahorita lo que me ha causado furor y lo que te mencionaba hace rato también es que, por ejemplo, instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas que también hace sus posteos que te mencionaba hace rato, que a mí se me hizo interesante porque recuerdo que comenté una publicación cuando publican el 12 de octubre, creo que fue el año pasado, si no mal recuerdo, sí fue el año pasado cuando publican y yo les comento que celebrar el Día de Raza es estar a favor del racismo. Y un compañero que tenía, bueno, creo que trabaja ahí en no sé qué área de la Universidad Autónoma de Chiapas y me dice, oye, Andrés, ¿por qué dices eso? Y se me hizo interesante la postura y que no sé qué y yo no había pensado que celebrar el Día de la Raza era como estar a favor del racismo. Y ya él comenzaba a explicar, bueno, es que el término de la raza científicamente se ha comprobado de que no aplica porque de la especie humana como tal viene del Homo Sapiens. Y entonces, si existe solamente una raza, ¿no? La raza humana. Si queremos aplicar y no queremos excluir el término raza, pero como tal no tiene sentido aplicar la raza para los seres humanos porque todos venimos del Homo Sapiens. Y aparte también, lo que te decía hace rato, que me encontré con unos cuadernillos que ya te mencionaba hace rato de la CONAPRED, que eso se los recomiendo para los que nos estén viendo y gustan como adentrarse un poco más en temas históricos, sobre todo de esta clasificación que vino de los científicos, médicos, europeos, sociólogos, todo eso, de que ¿quién inventó el término de la raza? A mí nunca se me había pasado por la mente quién lo había hecho hasta que lo leí y dije, tenía una curiosidad que no sabía hasta ahora, ¿no? Y por eso aquí sí hice la tarea, mira. A ver, échalo. Bueno, regresando, bueno, hablando un poco de historia, según este cuadernillo de la CONAPRED, por ahí se llama Existen las razas humanas, inclusive lo pueden googlear y ahí les va a aparecer en PDF, dice que a mediados del siglo XVIII es donde se comienza a hablar de tipos humanos por un autor sueco que se llama Carlos Linio, por ejemplo, es decir, ya comienza con esta idea de clasificar a los seres humanos porque hubo este movimiento científico, por así decirlo, que se denominaban como naturalistas, que comienza como a clasificar todo, ¿no? O sea, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué especies me pueden ser dañino para la salud, hablaron de vegetales o cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces comienza, como dice Juan, y también los humanos, como comienza la idea, bueno, estamos clasificando lo que se consume, lo que puede poseer un ser humano, pero no se ha clasificado al ser humano, ¿no? Y entonces como que comienza a mediados o en el siglo XVIII, como tal, es decir, bueno, pues podemos hablar de tipos humanos. Y quien introduce como tal el término de razas humanas es un autor que se llama Friedrich Blumenbach, bueno, así se lee, no sé si se pronuncia realmente así, se llama Friedrich Blumenbach, que comienza a hablar a fines del siglo XVIII de razas humanas como tal, y se comienza con esta idea de que hay razas superiores e inferiores. Pero algo también que señalaba este mismo material que ya no mencionaba, era de que, bueno, el concepto de raza como tal y del racismo y todo eso comienza en el siglo XVIII, pero eso no quiere decir que no haya existido estas prácticas de despeciar al otro o de verlo como inferior, ¿no? Y eso, es decir, aunque no haya, aunque, por ejemplo, cuando llega Cristóbal Colón a América todavía no existe, no existía el término raza aplicado para los seres humanos o para la clasificación de seres humanos, pero obviamente ya existían estas prácticas de dominación, de que había personas superiores e inferiores, y creo que también algo que me señalaba este mismo material era de que cuando se comienza con esta idea de las razas humanas y comienzan a medir los cráneos, inclusive porque creían, porque eso es como que de las prácticas que fundamentan la idea de razas humanas o de la existencia de ellas, de que comienzan a medir los cráneos, los científicos, porque creían que la capacidad intelectual de un ser humano estaba ligado a... El crecimiento del cráneo. Al crecimiento del cráneo, que son más pequeños, más grandes, que la deformación del rostro, que no sé qué. Y entonces eso se me hace como orales. Y creo que esa práctica de medir los cráneos se llama cranometría, es decir, de medir el cráneo. Claro. Yo, en lo personal, creo que sí es muy interesante lo que se dice. ¿Por qué? Porque justamente el artículo que tuve tiempo récord en leerlo, pero hablaba de la otredad, ¿no? Creo que una cosa, y siempre lo hemos dicho, ¿no? El tema de que no entender a lo que no... Nosotros buscamos siempre la forma de entender lo desconocido. Claro. Y cuando es muy desconocido, lo vemos como ajeno, como lejano, ¿no? Entonces, sí yo... ¿O lo desaprobamos o lo aprobamos? Claro. Entonces, yo sí me pongo a pensar más en eso, en el aspecto de, claro, llegan un grupo de ciertas personas con ciertas cosas diciendo que, claro, la gente que estamos visitando no tiene nada de coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ellos están mal y nosotros estamos bien. Y tiene que ver con lo que mencionaba también hace rato, lo del etnocentrismo. Es decir, lo propio de mi cultura es válido, pero si hay algo de la cultura del otro que no va con lo mío, el otro está mal y lo mío está bien. Y entonces, eso es también... Y tiene que ver mucho... No sé si recuerdas que en el episodio, uno de los episodios, no sé si fue en el tercer o cuarto episodio, no me acuerdo, cuando hablábamos sobre el tema de... Que sacamos el tema del etnoporno, que tiene que ver mucho con la otredad. Porque decir, bueno, este... Porque la otredad tiene que ver mucho con esto del no reconocer al otro como parte de la misma comunidad. Y o sea, todos somos chiapanecos geográficamente, pero ideológicamente, no todos somos chiapanecos. Y por eso se habla mucho del etnoporno, que del etnoroc, que todo eso. Y es como esta falta del reconocimiento del otro como parte de la misma comunidad, o que seamos de la misma comunidad, ¿no? Claro. Y también eso es demasiado interesante, sobre todo porque a mí me... Lo primero que se me viene a la mente es justo, por ejemplo, yo hace un ratito estaba leyendo un libro muy amplio que se llama La historia del diablo. Ahora. Se llama de... El autor se llama Ren no sé qué. Está en el Fondo de Cultura Económica. Y que mencionaba en una parte de cómo se les asociaba a las mujeres en el Maleficum... Este de Maleficarum, creo que así se llama. Este tratado que hacen contra las brujas, ¿no? Maleficum y Maleficarum. Justamente este tratado lo que lo respalda es que justamente los médicos de ese momento pensaban que las mujeres tenían cuerpos fríos, ¿no? Y que los hombres tenían cuerpos calientes. Haz de cuenta que... Y ponte a pensar ahorita que estábamos hablando de cuerpos fríos y cuerpos calientes. Los reptiles tienen cuerpos fríos. Pero... En el aspecto de que, claro, nosotros cómo vamos a hilar y decir que existe un diablo que está tentando a mujeres porque no tenemos ninguna evidencia, claro. Y cómo hacemos válida la figura de una persona que no existe o de que no es funcional como el diablo, ¿no? Y me pareció demasiado importante que cuando la población quiere forzar algo a creer, la va a forzar. Pero fíjate que eso ahorita parece lejano. Esta creencia que tú dices de que las mujeres tienen cuerpos fríos y los hombres tienen cuerpos calios. Eso es una idea muy propia de los saltos de Chiapas. Mira. Sobre el pueblo toquil como tal, por ejemplo, por eso la mujer se le relaciona mucho con la luna y al hombre se le relaciona mucho con el sol. Y tiene que ver mucho con esta calidez o esta frialdad en temas corporales, ¿no? Sí. Y inclusive eso se tiene que... Es muy considerado cuando se hace ciertas ritualidades. Decir, ah, bueno, es que necesitamos algo cálido, ¿no? Entonces, bueno, va a participar un hombre o, bueno, necesitamos alguien con un cuerpo frío, o sea, una mujer, ¿no? Y también, una parte, eso, ¿no? Y aparte también está esta, no sé si llamarlo creencia o no sé ni cómo dominarlo para no ser tan estigmatizada, no sé. Pero está también esta idea de que hay enfermedades con las mismas características. O también, y entonces, si hay enfermedades, también hay medicinas fríos. Y calientes. Y calientes. Y wow, ¿no? Y ahorita que lo dices, no lo... Sí, tienen que... Y yo lo regreso justamente de lo que tú dices, ¿no? Esta idea de que, claro, de hecho, algo que adelanto y lo que estábamos hablando antes de entrar, es que el otro día estaba leyendo algo sobre Palenque, ¿no? Estaba leyendo un libro que justamente es en inglés y en español, y en una de las partes mencionan que la gran mayoría de las investigaciones que se desarrolló del siglo XX, 1920, 1215, sobre Palenque la vinieron a ser ingleses, sobre todo ingleses, ¿no? Y de repente llegaron, y una de las teorías que tenían de cómo estas civilizaciones tuvieron tanto auge, es que, imagínate, por eso te digo esto del nocentrismo, que es bien interesante. O sea, lo primero que se les vino a la mente es decir, claro, estas personas, ¿cómo pudieron haber llegado al otro lado del mundo? Y una de las teorías que tuvieron es que, claro, estas son las personas que se perdieron del arca de Noé, las personas que se salvaron. Bien bíblicas. Bien bíblico. Y yo dije, ¿cómo vas a creer? Y dije yo, no, no. ¿Qué teorías? O sea, para una película esa. Claro. Y yo dije, claro, o sea, súper arrebatado, pero es la forma en que ellos y ellas, y es lo que yo te decía, la forma en que ellos lo ven desde un espacio muy lejano y que le están dando coherencias. Es decir, ¿cómo tú, por ejemplo, cómo yo quiero dar e interpretar algo de Sina Cantán si nunca he vivido ahí, si nunca he contextualizado ahí? Claro, y eso es la falta de pertinencia en el aspecto cultural o la falta de pertinencia en el aspecto social, lingüístico o de cualquier otro ámbito. Porque es fácil llegar y decir, él está bien o está mal, sin ser considerados con el contexto social, cultural y de cualquier otro área. Sí, yo estoy peleadísimo justamente con el tema de la evangelización, porque sí creo que es una idea de una clara imposición para la rectificación del ser, ¿no? Esta idea de, claro, tú puedes ser de cualquier raza, pero siempre tienes que ser católico, ¿no? Y esta idea de que, claro, nosotros no podemos pensar, y me parece demasiado, inclusive yo sigo diciendo que muy inteligente lo que hicieron los aztecas, los mayas, en creer justamente lo que estábamos diciendo, en dioses que sí podían ver. Como este meme de que, si no hubiéramos conquistado México, seguirían creyendo en el sol, ¿no? En el sol, ¿no? Y por eso decían, por lo menos el sol existe, o sea, sabemos que existe, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, yo siempre estoy de la idea de que, evidentemente, los rayos, la lluvia, el sol, la luna, los eclipses, todo tiene sentido porque todo se ve, pero tú, ¿cómo llegas a decirle a una persona que básicamente existe un ser que no ves, que no existe? Pero que tienes que respetar. Tienes que respetar, ¿sí? Y hablar. Entonces, sí me parece que en esta idea justo de reeducación, que es algo que siempre estamos identificando, ¿no? O sea, de que, claro, existe un atraso, y de hecho es un pensamiento generalizado que se tiene todavía, de que, claro, como al indígena no está correcto y no sabe cierto tipo de cosas, hay que educarlo, ¿no? O sea, a eso nos está llevando todo, ¿no? O sea, al final le cuentas este, como en algún momento pensó, por ejemplo, Occidente, ¿no? No era Occidente del continente, sino el pensamiento occidente de Europa, que pensaban que, claro, que la gente todo de Estados Unidos, Latinoamérica, México, eran personas literalmente atrasadas en lo que hacían ellos, ¿no? Bueno, atrasados porque no comprendían la realidad de las personas que vivían en el actual continente americano, o Apia Yala, como el nombre, que ahorita ya ves que está este movimiento, que en lugar de América le dicen Apia Yala, este... Porque todo lo desconocido se descalifica o se tacha de inferiores. Claro. Y eso es como lo interesante de decir, ah, bueno, los europeos dijeron que América o las personas que habitaban este continente eran atrasados porque para ellos, pues, el sistema político, educativo... Sí, cierto tipo de cualidades. Era ajeno completamente a la cual ellos estaban viviendo o en el contexto y estaban desarrollando. Y no tenía que ver si era superior o inferior. Tenía que ver cómo estaba estructurado el sistema. Claro. Y ahorita vamos dando cuenta que, por ejemplo, en el Silicon Valley, en California, por ejemplo, ves a... o en Estados Unidos, ves toda esta cacería de talentos que tiene, ¿no? De hecho, ves de repente series, películas donde el típico hacker es un chico indio. O de que el... Bien estigmatizado, ¿no? O sea, claro, o sea, de esta idea de que... O que los asiáticos son bien buenos en matemáticas. Ándale, entonces... Pero déjate tú eso que sea... O sea, en el aspecto de que la raza ya se deja de lado siempre y cuando tengamos un proyecto de nación, que es justamente lo que hizo Estados Unidos. Sí, claro. Claro, podemos aceptar blancos, podemos aceptar coreanos, podemos aceptar mexicanos, pero no vamos a aceptar musulmanes, por ejemplo. Entonces, y bueno, regresamos justo a lo que estábamos platicando antes de entrar con Andrés, y es que esto del Día de la Raza se nos viene algo muy interesante, porque hace un par de tiempos, no sé, un año o dos tal vez tendrá, que el presidente propuso justo al Estado español, al Estado, no al gobierno, o sea, eso es muy importante, el Estado español, no al gobierno español, al Estado español que les expidiera una disculpa pública hacia México por los tratos inhumanos que tuvieron durante la conquista. y antes de entrar, pues yo quisiera escuchar tu opinión a Andrés al respecto. Creo que, no sé, se me hizo, bueno, el planteamiento está interesante. Claro. Está interesante, pero creo que no fue la forma posiblemente, porque aparte, algo que salió a relucir es que el Estado español no hizo público eso, no evidenció de que, mira, México me mandó una carta diciéndome que pidiera disculpas, sino quien hizo público, al final de cuentas, fue el presidente, fue AMLO, y dijo, ah, sí, ya le mandé para que, no sé qué, y con esta justificación para... Porque fueron los 500 años. De los 500 años, para que pudiéramos que, como, este de abonar al reconocimiento para los pueblos y culturas originarias de nuestro país, pues es importante para rezanar las heridas. Bajó ese argumento, bajó esa narrativa, dijo, bueno, pues le mandé esto, y creo que hasta mostró públicamente este... Es 500 años de la conquista. De la conquista, exacto. Porque fue en 2021. Ah, cierto. 2021 porque fueron los 500 años de la conquista. ¿Conquista o caída de...? Fue en 1521. La caída de Tenochtitlán, ¿no? Sí, la caída de Tenochtitlán, claro. Entonces creo que por eso, y se me hizo interesante, pero creo que a nivel personal dije que creo que no era la forma, posiblemente creo que no era la forma, porque después no recuerdo quién fue el que salió por parte de España a decir, bueno, este, lamento mucho que el presidente haya hecho público esto, sí, mandó esto, 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 ¿no? Entra como que... Pero, a ver, ellos ya lo habían ignorado. Claro. Y el presidente al no ver respuesta... Presionó. Presionó y hizo público que había mandado una carta y que estaba esperando respuesta. Pero, en lo personal, ¿tú crees que sí se merezca una disculpa por parte de lo que hizo España? No sé, la verdad. Creo que... No sé si realmente sea necesario para poder avanzar hacia un reconocimiento. Creo que se debería de enfocar más en atender a la población. Por ejemplo, ya ves que se habla mucho del reconocimiento a los pueblos y comunidades originarias de nuestro país o los pueblos indígenas, como se nombra, de que se les reconozca y no sé qué, y ni siquiera en la Constitución se les nombra, ¿no? Creo que importaría más incluir el nombre de las lenguas y culturas originales de nuestro país en la Constitución que pedir una disculpa pública de un Estado ajeno. Yo ahí me voy a meter en un brete, vas a hablar con lo que te voy a decir. Pero creo que sí tiene que ver con una onda que se está poniendo mucho de moda. Ya ahorita menos, pero justamente en la pandemia, antes de la pandemia, se puso mucho de moda, que es juzgar lo que se sabe ahora con lo que pasó en el pasado. De que, por ejemplo, a mí me acuerdo... Que una de estas pequeñas controversias era la de puto, la canción de puto de Molotov, que llegó en un grado de, literalmente, de discusión pública sobre, claro, ¿por qué no han fundado a Molotov? ¿Por qué no han fundado a este grupo si está siendo claramente homofóbico? Y yo me pongo a pensar y creo que en verdad... Pero era otro contexto histórico, político, social. Y también tiene que ver mucho con la conquista. Se transcurrió dentro de un marco histórico, político, cultural, social, motivado por todas estas teorías científicas que ya mencionabas el tema de la raza, de la inferioridad y la superioridad. Entonces, promovido por esos hechos, es como que se comienza a dar y se da como esta licencia de decir, bueno, yo soy europeo, yo soy español y puedo conquistar y dominar. Claro, y también no solamente lo hizo España, lo hizo también Holanda, por ejemplo, ¿no? En Holanda, los ingresos. Entonces, sí es muy interesante cómo... Yo creo que sí se necesita una capacidad moral muy importante para hacer ese tipo de acusaciones. O sea, es como... Y también algo importante, ¿no? Eso ya tiene 500 años, más de 500 años, y creo que ahorita ningún español vive de los que estuvo involucrado. Claro, claro, no, no, no. Y déjate tú de eso. O sea, creo que sí hay un legado, por decir, hay cierto tipo de historia que no podríamos despegar de lo que somos actualmente, ¿no? Si somos más españoles, más cashlanes, más lo que sea, al final de cuentas somos. Y así sucede la historia. O sea, la historia, al final de cuentas, es eso, ¿no? O sea, es algo irrepetible, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo hoy tal vez representará, siempre lo he dicho, ¿no? De que nuestras acciones de hoy nos van a juzgar muy mal las siguientes generaciones, porque es parte del relevo generacional, ¿no? Nosotros juzgamos justamente a las personas que estaban atrás de nosotros e inclusive las vemos como ignorantes, como retrógradas, como justamente como cierto tipo de cosas en temas que son muy sensibles, ¿no? Claro, y no, vayamos lejos, desde la historia familiar uno es fácil juzgar al abuelo que creía en ciertas prácticas y hacía ciertas demostraciones no tan gratas para, no sé, el tema del machismo inclusive, ¿no? Entonces, pero ahorita nosotros, para nuestra generación, condenamos eso, ¿no? Pero nunca, pero es fácil condenar sin tener de referencia el marco histórico, político, social. Y eso es creo que, y regresando al tema que tú señalabas también ahorita de la canción, ahorita se viene a la mente, este, que estuvo señalado también en redes las canciones de José José, que era machista, y que había una canción que se llamaba, este, Buenos Días, Amor, que según los que han analizado, este, describe la violación hacia una mujer. Sí, orales, ¿no? Y obviamente había muchas, muchas canciones que dices, este, está muy bonito, cantadito, cantado ya suena espectacular, pero ponte a analizar qué dice la canción. Y de ahí salen los famosísimos juzgados, ¿no? Pero que no ha trascendido porque también mucha gente, lo que veo en redes, cuando se pone en posición en redes, como que, bueno, es que hay que entender que cuando pasó esto, o cuando lanzó esta canción, obviamente prácticamente ya fue del siglo pasado, y ese tema era tan normal. Sí, yo regreso mucho a la frase, nosotros somos hijas e hijos de nuestro tiempo. Claro. O sea, nosotros podemos increpar, sí, podemos de repente medio analizar lo que pasó justo hace unos años, pero no podemos juzgarlo. No podemos juzgar, ni mucho menos condenar, porque fue otro momento. Y yo te doy, creo que el mejor ejemplo que podemos dar, o sea, la Alemania nazi, por ejemplo. Sí, claro. O sea, pone que ahorita, ya casi, ya rumbo a los casi 100 años de la Segunda Guerra Mundial, el Estado alemán seguramente está súper condenado por eso, súper fundado a nivel mundial. Claro. Pero no creas, o sea, seguramente han hecho muchísimas cosas para reparar la imagen y que dejó ese estado que dejó Hitler en ese momento. Pero al final de cuentas, la humanidad no se para. No se detiene. Claro, no se detiene. La vida sigue, la vida humana sigue, la humanidad sigue. Y es como, claro, no podemos reparar 5 millones de personas que fallecieron o fueron asesinadas, pero sí es muy interesante que nosotros apostemos a cierto tipo de reparaciones, ¿no? Ejemplo, los mausoleos, estos homenajes a las personas, toda esta cantidad de información que ha navegado sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, son formas de visibilizar otro aspecto de lo que sucedió. Pero bueno, y yo siempre también otra, y eso también se los he enseñado mucho a mis estudiantes, es que no todo lo que diga la mayoría es lo correcto. Es lo correcto. Entonces... No quiere decir que lo que está de moda es lo mismo. Claro, porque, por ejemplo, con el ejemplo de Alemania te digo, todo el mundo sí creía que era una raza superior. Sí. O sea, la neta. Y fue alguien que dejó una idea que fue esparcida y que de repente tuvo mucha coherencia, también tiene que ver con el tema de la derrota del Pacto de Varsovia, pero que muy interesante que la hayan retomado y que la hayan hecho verdadera para ellos. Y yo recuerdo justo, estaba leyendo algo de comunicación y decía, ¿cómo un pueblo tan culto como el alemán se pudo haber creído haber sido una raza superior por un dictador? Y dices, claro, o sea, claro. Es que tuvo buenos argumentos, tuvo buenas ideas. Fue muy buen orador, creo que sí utilizó cierto tipo de herramientas que en su momento fueron innovadoras, pero más allá de ello, al final de cuentas, eso es lo que creo que llegamos, es que no podemos juzgar el pasado con la que es, como se juzga el presente. A partir del presente. Claro. Bueno, creo que podemos planear, bueno, juzgar el futuro, cómo nos va a ir en el futuro a partir del presente, pero no el pasado a partir del presente. Claro, no, ¿por qué? Y yo me voy a meter también en un bronco con lo que voy a decir, pero es que existe, yo por ejemplo, yo te puedo decir que como pensaba hace 5 o 10 años, no tiene nada que ver con lo que pensaba ahora. A eso iba, por ejemplo, a mí nunca me he puesto a analizar, por ejemplo, cuando te decía hace rato, cuando estaba en la secundaria, y yo estaba como que, ah, sí, el 12 de octubre y el día de la raza, y uno haciendo el periodo comural, ¿no? Inclusive, ahorita, de ese, yo de hace, no sé, en el 2013, 14, 13, tal vez 12, ya no soy el mismo, evidentemente, o hace, inclusive, desde el 2020 acá, creo que a nivel personal, digo, yo no diría, ya no volvería a decir esto en público, pero lo dije, y espero que ya nadie se acuerde de que lo dije, porque ya no estoy de acuerdo con lo que dije, ¿no? O con esta idea de que en alguna vez recuerdo que dije, sí, estoy orgulloso por ser indígena, pero ahorita no digo eso por nada del mundo. Claro. No, y yo creo que eso tiene que ver con esta reconciliación. Yo también te podría decir muchas cosas al respecto mías, de mi aprendizaje, yo siempre he dicho que soy una persona muy inocente en el aspecto de que trato de que las cosas que me llegan, aprenderlas y a partir de ahí accionar, no acciono de forma loca, pero sí es, sí... Primero piensas y luego existes. Claro, podría decirse, pero sí tardo mucho en pensarlo, ¿sabes? No, de hecho, últimamente, bueno, desde que me hice ateo hace unos dos, tres años. ¿Ateo? Me hice ateo. Tiene que ver con un rollo de replantearme todo, o sea, me replanteo todo, ¿no? De hecho, algo que creo que me caracteriza mucho es estar siempre pensando en muchas cosas y replanteármelas, ¿no? Y por eso siempre que de repente escucho estudiantes que hacen como comentarios muy avanzados o comentarios muy lejanos, les digo, es que no estás tan lejano, pero necesitas justificarlo un poquito más. Pero bueno, a todo esto sí me gustaría cerrar con una idea de que, bueno, pasó todo lo que pasó de los 500 años, de la carta a la cual ya no terminó. Que terminó más en un... Que terminó más en un chisme de pueblo que en otra cosa. Pero... Pero estuvo bueno para llamar la atención. Claro, pero actualmente, ¿tú qué podrías decir del día del 12 de octubre? ¿Se tendría que se elevar? ¿Se tendría que cambiar? Creo que tendría que ser como cualquier otro día del año. Pero fíjate que hablando de eso y de los monumentos, creo que todavía sigue siendo una realidad. Hay un chingo de monumentos halagando al descubrimiento de América, ¿no? Y apenas fui... Ay, se me fue el nombre del personaje ahorita de Mérida. Y un amigo que me dio el tour allá, este... ¿Fue el libro que lo dio por...? No, este, por Mérida, Mérida, Yucatán. Ah. Que hablaba... Dice... Bueno, voy a decir, voy a medio citar lo que me dijo. Pues, este, Mérida, la ciudad de Mérida podrá ser, este... Porque hablábamos del tema de la seguridad y se asociera como un peligro medio peligro salir y todo eso de noche. Porque andábamos, salimos de Peda aquella vez y me hizo este comentario. Está en el paseo de Montejo, creo que está acá en la avenida. Estábamos por ahí y me dice, Mérida podrá ser racista, clasista y todo lo que tú puedas hacer. Inclusive, si te das cuenta, y ahí estamos, ahí se me fue el nombre ahorita del personaje. Mira, en el 2012 o 2013 levantaron este monumento a favor del español por levantar la ciudad no sé qué. Yo sé, 2012, bueno, pues, esto no fue hace mucho, ¿no? Sí, pero aquí halagando al español que nos vino a conquistar, ¿no? Yo sí creo que hay una... O sea, es imposible decir que las personas mexicanas sobrevivan con lo que tienen. O sea, este endemismo, ¿no? O sea, sí creo que es una idea muy loca decir, claro, los mexicanos lo tienen que solucionar y las mexicanas la tienen que solucionar. Claro que no, pero hablando un poco más acá, digo, yo no estoy en contra de... Porque ahorita creo que ya no podemos vivir, por ejemplo, acá en Chiapas, no se puede fluir una comunicación sin la existencia de la lengua que es el español. Inclusive ahorita estamos hablando en español. Porque me ha tocado ver personas acá en Chiapas, sobre todo, que están en ciencias sociales, historia, inclusive uno que otro fanático y fanática de hablar de lenguas y culturas originales de Chiapas. No, es que hay que descolonizar nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Pero bueno, entonces, ¿tú qué opinas para comenzar el tema de descolonizar? Yo sí creo que sí existe una descolonización del mexicano, la mexicana o de la mexicanidad respecto al español. Yo sí creo que en estos momentos visiblemente no nos hemos arraigado tanto. Digo, bueno, evidentemente podríamos decir la lengua, características físicas y todo eso, pero sí te podría decir que sí estamos, en la gran mayoría, sí muy ubicados de que los mexicanos somos mexicanos. No, o sea, no pasa nada. Eso sí, y es por eso que me sigo. Y yo creo que, y lo dicen diversos espacios académicos, ¿no? Hay una colonización ahora del mexicano y de la mexicanidad hacia los otros pueblos que aún no han sabido o no tienen esa relevancia nacional, por decirlo así. Sí, estas culturas. Esta nueva colonización, ¿no? Esta neocolonización. La neocolonización. Y eso se me ha hecho también interesante comenzar a analizar ciertas posturas de algunas compañeras y compañeros, ya sea hablantes de alguna de las lenguas de Chiapas o no, y decir, no, es que ustedes no deberían de hacer esto porque deberían de recuperar esta práctica de sus abuelos, esta idea del rechazo de todo lo nuevo, es decir, de hecho hay un compañero que no voy a nombrar, pero he platicado con él y hablaba mucho de que, ¿cómo es posible que en las comunidades le den más importancia a hacer tamal? Cuando nosotros como pueblos tóxiles no hacemos tamal, hacemos esto. Y a ciertas, en temas gastronómicos, ¿no? En las prácticas gastronómicas es como que más al maíz, más al frijol y todo eso. Y yo me quedé así de que, o sea, me está diciendo este güey que no siquiera debo de comer carne ni nada por el estilo porque no es propio de los tíbeis. Yo digo que sí existe una sinergia, o sea, evidentemente sí existe una sinergia. Yo creo también que existe una exotización, ¿no? También existe una exotización del ser indígena también, ¿no? Que hay que ser puro. Claro, ¿no? O sea, justamente tú, yo me acuerdo muy bien lo que tú me decías, ¿no? De que, ah, tú eres indígena, pero hablas muy bien español, ¿por qué? ¿No? Es como un gringo que venga aquí a hablar español, o sea, daría lo mismo. Sí creo que es una idea un poco extremista, ¿no? La idea de que nosotros debemos de conservar cierto tipo de estereotipos que tenemos, ¿no? Pero creo que sí se está avanzando sobre todo en el tema de la concientización, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que ya no se podrían permitir justamente creo que, y que son fundables en este aspecto. Yo lo recuerdo la última vez que, no me acuerdo si fue, y podría estar ahí errándolo y espero que tú me ayudes, que creo que hubo una convocatoria para un teatro en San Cristóbal de las Casas. Sí. Y que creo que todos, la gran mayoría eran blancos, creo, si no mal recuerdo. Era para la obra de teatro de Romero, Julieta, si no estoy mal recuerdo. Ah, y a ver, cuéntalo, porque yo me acuerdo... Ay, ¿cómo se llamaba el director de casting? Marina. Sí, ese tal Marina. Marina. Irán Marina. Irán Marina, exacto. Este... Creo que era por parte de una institución pública. No, no, no. No, él iba a hacer una puesta en obra. No me acuerdo. Pero bueno, el tema era de que pedía como... Cierto requisito. Tés blanca, de cierta satura, color de los ojos, que sea claro. Y el tema es que fue en San Cristóbal, claro. Y fue en San Cristóbal un lugar... Sí, San Cristóbal, que se me hace muy interesante a veces porque hay, sobre todo, los san cristóbalenses, que se creen los coletos, entonces... Era de que, no, es que, este... Es que están siendo invadidos por indígenas y no sé qué, y realmente, este, por... Bueno, siendo específicos por tutsiles y tzeltales, que son los que llegan más a vivir y a erradicar en San Cristóbal. Y aparte, pues, San Cristóbal originalmente es un pueblo tutsila, entonces que no nos hagamos pendejos en ese sentido. Pero bueno, prácticamente, creo que... Sí, en redes fue muy señalado el tema de esa convocatoria. Inclusive, hicieron memes, dijeron, bueno, tuvo un gran éxito el casting y ponían la foto del güero. Claro. El único que cumplía el requisito. El único que cumplía el requisito. Y bueno, eso también tiene que ver justo con un contexto, ¿no? O sea, yo sí también recuerdo, por ejemplo, y se nos está yendo por las ramas, pero sí también es muy importante ponerle el debate, que alguna vez a James Cameron le preguntaron por qué en el Titanic no hay ninguna persona afrodescendiente. O sea, en toda la película del Titanic no hay ninguna persona que sea afrodescendiente. Y él, y él, y es justamente esto que hablamos del etnocentrismo, ¿no? Tal vez en su mente nunca entendió que también tenía que estar esta población. ¿Volví? 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 Él da una respuesta que me parece demasiado lógica. A ver. Que es, en los viajes trasatlánticos de ese momento, las personas afrodescendientes no tenían el dinero para poder costeárselo. Entonces, por eso no habían personajes afrodescendientes. Porque tenía, bueno, estaba con este fin de retratar una época histórica. Y fíjate que, por lo mismo, hablando de temas de películas, ya ves que también fue muy criticada esta serie de Cleopatra de Netflix. Que está, bueno, yo apenas las voy a comenzar a ver, ya vi el medio, vi el primer capítulo de esa serie. Que también fue muy señalada porque la que interpreta o le da vida al personaje de Cleopatra es una mujer afrodescendiente. Y muchos ya saben que es un documental que habla de Cleopatra. Es un documental. Pero al final dijeron, ¿saben qué? Por el tema de la inclusión, pues vamos a hacer que sea morena. Que sea morena. Pues así está con el tema de la raza, ¿no? Creo que lo que aprendemos, o al menos lo que queremos mencionar el día de hoy, es que sí es muy importante hablar de descolonización. No solamente con el tema racial, sino todo el tema que... Y sobre todo en las relaciones de poder, creo. Claro, en todo, creo que si seguimos perpetuando cierto tipo de conocimientos, nos estamos atrasando, la verdad. Las ideas machistas, o sea, todo esto de, y no, las ideas raciales, no solamente verlas como un tema de, claro, hay una nueva tenencia, sino que aprender de esa nueva tenencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque, como yo te digo, yo lo que tengo miedo es que en 20, 40 años, lo que yo haga aquí, y que según muy aventurado, muy vanguardista, va a ser totalmente fundable o no sé. Es que los tiempos cambian. Claro, los tiempos cambian, ¿no? Lo que ahorita estamos considerando bien o revolucionario puede que, bueno, para las futuras generaciones va a decir, es que hacían esto. Claro, entonces, como que no va a tener muchísimo sentido, ¿no? O va a ser hasta condenado para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría mi tema. Creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Muy grande. Muy grande, evidentemente es un... Y muy arraigado, inclusive, si te das cuenta, el término de raza, ya para ir cerrando, está hasta las instituciones públicas, instituciones educativas. Ya ves que está, este, por la cultura de mi raza, por la raza hablar a mi espíritu. Entonces, creo que está más que institucionalizado, más que arraigado y por eso sigue perpetuando la idea de que hay razas superiores e inferiores aplicados para los seres humanos. Claro, buenísimo. Cierre. Y, pues, bueno, ¿qué podríamos decir, Andrés? ¿Qué te parece si nos dices dónde te podemos encontrar? Bueno, pues, ya saben. Ya saben. Bueno, pueden buscarme como Andresta Chiquinín en todas las redes con el arroba Andresta Chiquinín. Ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno. Igual, este, si gustan, pueden ahí, este, seguirme o visitar mi sitio web andrestachiquinín.com, donde publico uno que otro artículo de opinión, algunas medio cómicas ahí. De hecho, ahorita, a este día que grabamos el podcast, publiqué un pequeño texto que se llama Soxiñol visto desde el humor. Ok, muy bien. ¿Tú? Pues, Twitter y Instagram, arroba Andrés Reportero, ahí me pueden encontrar. De repente subo cosas como muy personales. En Twitter es como más formal. Y en TikTok estoy como arroba inventario podcast. Les solicito de forma muy atenta que si ya llegaron hasta acá, pues, se echen uno de los capítulos de inventario, que ahí, la verdad, hemos hecho bastante. Están chidos, están chidos. Sí, muchas gracias, la verdad. Más serio que esto, pero con cosas más académicas, históricas, así que es muy recomendable inventario. Muchas gracias, Andrés. Pues, sí, es el esfuerzo que tiene Chiapas Paralelo para incentivar y, pues, para llegar a nuevas audiencias. Y, pues, nada, yo creo que lo podríamos dejar hasta aquí, ¿no? Hasta acá. Yo, inclusive, podría decir que, pues, nada, si ya llegaron hasta acá, que nos recomienden qué temas podremos hablar, ¿no? Sobre todo, el gran tema, siempre le he dicho, es Chiapas. O sea, que no perdamos de vista que es Chiapas. Que sea el punto de encuentro en las temáticas, que sea Chiapas. Entonces, pues, es eso y creo que nos vemos en la siguiente... En el siguiente episodio de... Doble A. Doble A. Doble A. Nos vemos. Y doble A. Vámonos. Ahora sí ya. Vámonos. 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 Gracias por ver el video